Saluditos cordiales para los chavos, para todas las chicas, para los señores, para todos los grandes amigos, en especial para los señores de la autoridad municipal, por ahí como no, para el presidente, para el tesorero, para el síndico, allá para la contadora, secretaria, saluditos cordiales para ellos, para todo el cabildo con cariño, como no, ahorita vamos a enviarles uno de los temas que nos pidieron, y nos vamos a enviarles para ustedes esto, que dice así... Saluditos cordiales Hasta el sueño se evita, aunque esté bien desvelado, aunque esté bien desvelado. Un pintor pintó una goza, formando una alegría. Pero no hay pintor que mide los ojos de mi María, los ojos de mi María. Un pintor pintó una goza, y en medio de esclaventitos. Pero no hay pintor que pinte lo negro de sus ojitos, lo negro de sus ojitos. Cielo azul, cielo aburrado, cielo de mis pensamientos. Quisiera actuar a tu lado, para vivir más contento, para vivir más contento. Soy el hombre más dichoso cuando estás a mi lado. Hasta el sueño se me quita Aunque te vienes de lado 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 Aunque te vienes de lado